Y bueno, la Ciudad de México regresa la próxima semana a semáforo epidemiológico naranja sin bajar la guardia y continuar con el plan de reactivar sin arriesgar. Esto lo anunció esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que los contagios y la ocupación hospitalaria han ido a la baja, entre otros indicadores. Lo dijo así. Y por otro lado, pues les tenemos una buena noticia. El día de hoy pues entramos ya, ingresamos ya al semáforo naranja. Y como ven, en la ciudad siempre ponemos un apellido a los colores, le llamamos semáforo naranja sin bajar la guardia, reactivar sin arriesgar. Por otro lado, también el Estado de México vuelve a naranja a partir de lunes ante la disminución tanto en el ritmo de contagios, de hospitalizaciones también. Por COVID-19 lo dijo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. De esta forma se va a permitir la ampliación de aforos, horarios y días de operación en los establecimientos que ya estaban operando, como comercios, tiendas departamentales, plazas y centros comerciales. Los integrantes de una familia que resultaron contagiados de COVID en el municipio de Chignahuapan, en Puebla, piden apoyo por medio de un letrero que colocaron en la ventana de su casa, ubicada en la unidad habitacional Rancho El Cariño. Ante esta situación, el gobierno local llevó al domicilio 10 cajas con despensas y medicamentos e invitó a los demás ciudadanos a ayudar y donar lo que puedan. El presidente López Obrador dijo durante su conferencia matutina que es un buen negocio público acabar con la corrupción al calcular que por el combate este mal en dos años de su gobierno se han ahorrado alrededor de un billón de pesos que sirven, aseguró, para financiar obras y comprar vacunas en contra del coronavirus. No hay necesidad de suspender obras para comprar las vacunas, se tiene dinero para la compra de las vacunas y para hacer las obras, porque no se permite la corrupción. Nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción más de un billón de pesos, eso es lo que yo calculo, que nos hemos ahorrado. En el tiempo que llevamos en el gobierno, tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear impuestos nuevos, nada más es cosa de no permitir la corrupción.